La Universidad Católica de Córdoba a través de sus docentes, estudiantes y el grupo Fauna están ayudando a todos los animales afectados principalmente en las zonas serranas de la provincia de Córdoba. Te contamos además cómo podés ayudar. Frente a la situación causada por los incendios en el noroeste de la provincia de Córdoba, a través del Proyecto Conservación de Recursos Zoogenéticos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, estudiantes y el grupo Fauna de la universidad están ayudando en la atención de los animales afectados. Con este fin, se puso en marcha una campaña de donaciones para la compra de medicamentos y alimentos de los animales, que están siendo distribuidos a través de Federación Agraria Argentina y Veterinarios Voluntarios de la Zona. Para muchas familias, la cría de animales es su fuente de sustento. Nosotros trabajamos desde la Universidad Católica de Córdoba en un proyecto que incluye a muchas personas que no son necesariamente de la universidad, pero básicamente lo estamos coordinando desde la universidad, estamos trabajando y articulando con los veterinarios locales de la zona que está próxima a las zonas de incendios, para lo que es la atención primaria de los animales, y también nos estamos relacionando con los productores y las organizaciones de productores, también afectados por el incendio, para poder dar una asistencia más prolongada en el tiempo. Con eso nos estamos vinculando para hacer más eficiente y también más transparente la distribución de los alimentos. Hablamos de fauna doméstica y fauna silvestre. Lamentablemente la fauna silvestre las tiene más complicadas al tema del cuidado, porque no es fácil abordarlas, no es fácil en la captura cuando el animal está enfermo, el estrés que sobreviene de cualquier captura es mucho mayor, entonces a veces tampoco sobreviven esos tratamientos, pero también intervenimos con capacitación para justamente la captura y en el caso de traslado si hiciera falta de la fauna. Hay un escenario inmediato que tiene que ver más con lo clínico, pero que tampoco lo estamos pudiendo abordar centralizadamente, porque hay lugares donde los focos están activos, donde el lugar donde nosotros nos relevamos a hacer, ayer hicimos un recorrido desde la zona de Hongamira, o sea, ingresando por los 38, hasta Ischilín y luego Copacabana, hoy a la tarde vamos para la zona de Pan de Azúcar a hacer relevamiento, ahí lo que se hace es hablar con la gente, ver los animales que estuvieran afectados, y también organizar para próximas visitas. Entonces quedamos ahí de acuerdo, por ejemplo, que aquellos productores que tuvieran animales con situaciones, porque muchas veces los productores tienen los animales sueltos en el campo, las vacas no están encerradas, entonces que los van a encerrar el día viernes, y los que noten que tengan algún problema, nos van a dejar como un señuelo en la puerta, en la tranquera, un pañuelo, una bolsa de albillero, algo, que nos indica que necesitan asistencia. En el mismo momento, porque somos un batallón de gente trabajando, eso está bueno decirlo, ¿no? Por ahí estamos, lo que tenemos la cara visible de terreno acá, pero hay muchísima gente que está acompañando de la universidad, armando botiquines, seleccionando cosas, hablando con proveedores, hay muchísima gente, más toda la gente que ha donado, que son muchísimos más. Y entonces estamos coordinando todas las acciones de entrega de alimentos, hoy de fardos, de maíz, de ese tipo de alimentos, y luego también pensar en acompañar a esta zona sostenida al tiempo. Porque esto, hoy vamos a tenerlo urgente en estos 10 días, pero luego el problema sigue. Fundamentalmente la campaña hoy, lo que se estamos pidiendo, si la gente puede, es colaborar, tenemos un link, donde la gente puede hacer un depósito, con transferencia bancaria, con una tarjeta, que es una cuenta oficial de la universidad, esa cuenta va a permitir hacer compras de insumos, ya hay insumos médicos, tenemos muchísima cantidad, creo que no nos va a hacer falta más. Sí la cuestión de asistencia para hacerlo de forma sostenida, en alimentos, justamente hablamos con los productores, yo creo que tenemos que capacitarnos y asistir en lo que es prevención de incendios, en proveerles de algunos elementos, digamos, en todas esas características, o todos esos elementos, que tal vez no sean hoy lo urgente, pero son necesarios para que esto no se repita. Pero todo se está centralizando en el hospital de la Universidad Católica de Córdoba, que queda ahí el camino a Altagracia, la avenida Armada Argentina, a la salida de Córdoba, ¿no? Y acá en la zona lo que estamos haciendo es recibir y distribuir lo antes posible. ¿Habías visto un panorama como este en otros años anteriores? No, de esta magnitud no. Sí, es común, todos los agostos, las sierras lamentablemente vemos escenarios similares, pero de esta magnitud no, nunca había presenciado tanto. Hacer justamente el recorrido, se han quemado zonas de bosque nativo, muy conservado, de ambientes senos de palmar, es una palma que se llama Caranday, que es típica de la zona, que hay comunidades de artesanos, Copacabana es un pueblo artesano que vive, o sea, parte de sus ingresos son justamente la elaboración de artesanías con la cetería, a partir de esa palma. Y se han quemado campos enteros de esto. Justo ayer, estamos presenciando en una parte, digamos que estaban en las llamas bastante altas, con alguna gente de la zona, y veíamos una corzuela corriendo de las llamas, ¿no? Esto va a afectar a la reproducción de la fauna, a la disponibilidad de alimento que tenga, porque claramente esto no le deja opciones, no le deja que comer. Hay muchas plantas que estaban empezando a semillar, esto para los pájaros en esta época del año, también es fundamental, así que creo que va a ser, creo que lo más difícil es cuantificar el daño a nivel ambiental, y creo que es lo que más tiempo va a llevar a recuperar. Y lamentablemente, y yo creo que es un tema que por ahí nosotros creemos que a veces con dinero vamos a resolver las cosas, y esto no lo vamos a resolver con dinero. O sea, nos va a servir el dinero para mejorar algunas cuestiones, pero tenemos que dar tiempo y tener conciencia de cuidar.